Muchos bien apoyar a Los Ángeles de Charly, a mi compadre Master Comano, a la Conga, y por supuesto a Comala, gracias por su presencia, Comano. Y bueno, pues en lo que concierne mi hora de trabajo y de música, podemos hacer todo lo posible para complacer a la banda con mi amigo que nos acompañe en esta fiesta. Dice, señora Alejandra Vines, Comala, te has compartido, dice, nadie te podrá llegar, somos, y estaremos, a ver, ahí está, se apagó la chingandera, quítale la clave, por el amor de Dios. Dicen, para mi cena, maricena, filmaciones, Guadalupe con Comano, muchas gracias, y Master Armando Gómez, que venga, producciones, América, esta noche para ellos, un saludo muy especial. Dicen, queremos una noche feliz, llegamos, Latin Boys, gran familia, nos llamamos, para el tremienzo y el ojo, el Snoopy, el detective, el cinto Chucky, el padrino de todos los que van a dar hoy, todas las bandas 103, que hoy nos acompañan en esta fiesta. Dice Alejandra Vines, famosos, te has compartido, no te podrá llegar, sonidos, lo han querido lograr, siempre te vamos a apoyar, y con tu voz maldita, vamos a apoyarte, San Jerónimo Calenas, para el Mickey, el Spy, el Mac, el Cuazo, el Oscar y el Master Winner, siempre con malas de corazón, muchísimas gracias, toda la banda de Artisco Puebla, Dios conmigo, yo con él, Dios por adelante, los otros, detrás de él, dice, llegaron, los saijanos de Pedro Perea, en la conga, los famosos gansos que hoy, nos acompañan en esta fiesta, como no, por ahí los saludos, que me ayude, ahí está, mi chamaca, la famosa Inés, desde Conérico, para mi banda de Tlaxcala, con cuantos contamos hoy, la banda de Tlaxcala, un grito. Hay güey, un chingo, la banda de Puebla, un grito, la banda Chilanga, un grito, ese son. Y como hay muchos Chilangos, a ver si toco algo para la banda Chilanga, como no, pero mientras tanto, déjenme complacer a la banda de Puebla, y a la banda de Tlaxcala, y por supuesto voy a tocar esta canción, que llega desde Tlaxcala a la veña, el grupo ensamble, de mi buen amigo y compadre, sonido, quitado. Ya bailaste, ya escuchaste, tus jefes no me quieren, ahora escuchan esta, del grupo ensamble, ya no quiero tus besos, mala mujer. El grupo ensamble, esa noche, sí señor. Es el ritmo de cumbia, ya escuchaste, tus jefes no me quieren, ahora. Yo no quiero desprecio, yo no quiero traición. Te dueño, una falsa ilusión, callejero, y no quiero tus besos, tampoco tu presión, ni el ayer de recorrer. Tu amor, yo no quiero desprecio, quiero tu amor, tampoco ser esclavo de tu corazón. Tus caricias se fueron, con ellas mi ilusión, te olvidó mi razón, te olvidó mi razón, y ese mar de tus besos, al olvido cayó. Dice Barrio Callejeros, dice, ya no lo quiero amor, yo no quiero tu amor, quiero tu amor, saber decir algo, ser esclavo, la Magdalena, yo no quiero, yo no quiero, o no ser esclavo de tu corazón. Dice primero Dios, si fuera Dios, te llevaría en la gloria, como no lo soy, te llevo en nuestra memoria. La trompeta del sabroso. ¿Vamos a carrito? Sí señor. Dice Bonay, cuando quieran que se encuentre hoy, vamos a bailar. Yo no quiero ser de tu corazón. Tampoco tus besos, tampoco tus besos, ni el ayer de recorrer. Así nos llamamos, a Disco Puebla, representamos, yo no quiero un esclavo de tu amor, tampoco ser esclavo de tu corazón. Yo no quiero ser de tu corazón, yo no quiero ser esclavo de tu corazón, tus caricias se fueron, tus caricias se fueron, tu bellas mi ilusión, te olvidó mi razón, y ese mar de tus besos. Y ese mar de tus besos, al olvido cae. Ay, esa para la banda, compañera. Y ese primer te quiero. Esa guante, guisbanalgo. Para mi chamaco, el disco. ¿Cómo no se perdon? Yo no quiero ser de tu corazón, tampoco ser esclavo de tu corazón. Suave, yo no quiero ser de tu corazón. Yo no quiero ser de tu corazón, yo no quiero ser de tu corazón. Yo no quiero ser de tu corazón. Para Pedro, Naty, Perrito Jr. y la mariposa. Hoy siempre con Mananacias. Vámonos. Desde Conérico venimos a Nueva York. Y a Conván apoyamos. Yo no quiero ser de tu corazón. Ahí se paraje. Yo no quiero ser de tu corazón. Naty Roxy. Yo no quiero ser de tu corazón. Yo no quiero ser de tu corazón. Yo no quiero ser de tu corazón. Bienvenidos